¿Qué es el proceso de modelización de entidades financieras? En localización de las oficinas, en objetivos. Todo esto va a ser inundado por la modelización y muchos de ustedes están cercanos a los temas de riesgo o están en temas de riesgo. Yo creo que un valor que hemos aportado al sector, acá y en todo el mundo, que es un efecto lateral, pero que es importante, hemos cambiado la cultura de las entidades. Cuando empecé a operar, creo que puedo jactarme de que fuimos los que introducimos en España el concepto de scoring, de modelización para riesgo en banca, hace 27 años. Y la verdad es que era muy duro oírse decir, oiga, ¿qué pretende usted con una fórmula? Operar mejor que la experiencia que tenemos. Bueno, la frase que todos hemos oído, le miro a los ojos y hace si paga o no paga. Bueno, ¿quién se atrevería a decir esto hoy? Y esto yo creo que en gran parte es debida a una labor que hemos ido desarrollando la gente de riesgos. La gente de riesgos y métodos. Yo creo que esto cambia la mentalidad de manera que un director no tiene un rechazo cuando le decimos, mire, quizá convendría en estos cambios tan profundos que tenemos en la plantilla, pues aplicar sistemas que optimizaran la mejor colocación o que estimáramos, aunque no lo tenemos en la analítica, pues la gente que necesitamos para cada oficina en función de los objetivos que le ponemos. O ese tipo de cuestiones la iremos viendo, la iremos viendo. Marketing está ya entrando muy fuerte en estas y otras tecnologías similares, como geolocalizaciones y cuestiones de este tipo. Importante. Yo creo que estamos llamados a ayudar en este sentido. Es necesario incorporar nuevas metodologías que integren la opinión del experto y modelos macro. Modelos de riesgo, demanda y costes. Costes, incluso más en general, recursos y también recursos humanos. Es decir, necesitamos cuantificar y los criterios de optimización que he insistido. También quisiera apuntar, cuando hablamos de ventajas de los modelos, hay también otros efectos laterales. Por ejemplo, la obligación de formalizar. Tomar decisiones, cuando los argumentos son la intuición, es muy difícil. Gana el hombre de confianza, gana el poder, gana la fuerza. La modelización implica mojarse, implica formalizar y esto es importante. Hay que automatizar todo lo automatizable para que se fomente el tiempo creativo de la lista. Creo que he insistido mucho sobre esto, pero permítame que lo subraye de nuevo. Y así tendremos éxito. Éxito como empresas y éxito como profesionales. Gracias. 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 Gracias.